...y por eso tendremos que utilizar varias armas. Pero no vamos a ir a ningún planeta, ¿o sí? Tenemos que ir a algún planeta. Así es lo único que podremos lograr. La estrella de la muerte está encargada de que ninguna nave de la república llegue a ese planeta para destruirlo a tiempo. Así que tendremos que hacer un ataque secreto. Repito, creo encontrar el lugar. Encontramos el lugar. No lo hemos encontrado desde que aterezamos. Yo iré a buscarlo. La zona es muy peligrosa. La zona es demasiado peligrosa. Oh no, estamos rodeados de droides. Este niño ya tenía un auto.